El secretario de su acción y comparte con nosotros. Continuando con el calendario de nuestra asociación, nos hemos lanzado para celebrar este domingo 25 en el complejo MAO 97, el tercer torneo provincial de domino individual, con la participación de las comunidades de Esperanza, Jaegón, Laguna Salada, Pueblo Nuevo, Boroco, Maizal y Amina. En este evento habrán los premios que ustedes ven presentes y otros incentivos. Esperamos que la participación sea masiva y creemos firmemente que este evento tendrá más de 100 dominocistas. Vamos a dar el almuerzo también y esperamos que todos ustedes los periodistas, todos los presentes, pues se unan a nosotros y nos ayuden en este gran evento deportivo con motivo de nuestro tercer aniversario de la asociación de domino de la provincia de Valverde. Gracias. En nombre del Ministerio de Deportes queremos decirle a la asociación de dominó que pueden contar 100% con nuestro apoyo. Ya nosotros autorizamos o fueron aprobadas 10 mesas de dominó con su dominó y también van a tener unas 50 camisetas para que puedan cada quien representarse en dicho evento. Para nosotros como Ministerio nos sentimos contentos de saber que la asociación de dominó continúa trabajando por el bien de la juventud y no tan solo de la juventud sino de las personas mayores. Porque entendemos que el dominó conocemos que son la mayoría de jugadores y atletas, personas de avanzada edad que pueden participar de este evento. De verdad que nosotros como Dirección Provincial de Deportes queremos felicitar de una manera personal y en nombre de nuestro ministro, Jaime David Fernández Mirabal, por el gran trabajo que están haciendo. De verdad que les resultamos éxito en este evento y quiero aprovechar a la asociación de dominó para invitarles el domingo 1 de septiembre a que se den cita a lo que será la primera parrillada maeña, donde vamos a tener un evento de dominó que esperamos contarnos su apoyo como asociación. Así por este medio quiero invitarlos a que se den cita a Banana Licón Store para que estén ayudando a nosotros a realizar este evento para la provincia de Valverde. Muchas gracias. Hoy, salvo el paso, la asociación de cada año que agregar, hemos concluido esta parte. Gracias.